Dicen que en la vida no se come del respeto Dicen que no hables del barrio si no eres del gueto Dicen que la vida es un rodaje muy completo Y sigo sin saber que personaje interpreto Dicen que la vida es un juego de terror Si es así te pido que seas el jugador 2 Juego con las reglas metidas en mi razón Gracias a que de la vida tengo el mejor mentor A mi padre y a mi gente yo la tengo de amuleto También es amor y no del que queda obsoleto Busco la salida de la caverna hacia el sol Y espero que no seas el error que otra vez cometo Las cartas en la mesa todos pueden observar Te miro y comprendes que es normal que no me valga El resto no es observador, no ven lo que hay detrás Pero yo sí y quiero conocer tus ases en la manga Se cree que mi interior expongo al mostrar lo que siento Pero en una caja fuerte tengo guardados sus restos La llave para abrirla, claro, brilla por su ausencia Es un corazón puro que a cuidar esté dispuesto Como a mi bebé Ana ha dejado de importarme ya Mariposa, negra o blanca, tú decides cuál verás Si la blanca se posa en tu puerta para mí estarás Si la negra aparece para mí perecerás